Hola, ¿qué tal? Estamos un día más aquí en Experium Markets con Ángelo Rico. Hola Ángelo, ¿qué tal? Hola Ricard, encantado de estar contigo. ¿Cómo va todo? Muy bien, perfectamente. Genial. Hoy vamos a hablar de un libro que es especialmente, es muy interesante para todos aquellos que operamos en los mercados financieros. Se trata de, tal y como vemos, Recuerdos de un operador de acciones, de Jesse Livermore. ¿Qué tal, Ángelo? ¿Qué te parece este libro? Bueno, Ricard, pues realmente, ¿por qué traigo este libro hoy para comentarlo en el canal? Porque desde mi punto de vista es el mejor libro para inversionistas y traders. Y yo creo que me los he leído todos. Este es el mejor. ¿Por qué es el mejor? Sencillamente porque lo escribió uno de los mejores traders de todos los tiempos. Claro, sí. Cuando tú has invertido, cuando tú has hecho trading y tú te lees este libro, en este libro tú lees cosas que solamente las puede escribir alguien que las ha vivido. Alguien que ha pasado por tantas cosas por las que pasa una persona que se dedica a los mercados, que tiene que enfrentar los desafíos de los mercados, que tiene que enfrentar situaciones de estrés, que tiene que enfrentar coyunturas económicas, que tiene que enfrentar debacles de los índices bursátiles o que tiene que enfrentar una determinada burbuja bursátil. Cualquiera que haya realizado transacciones en bolsa y se lee este libro, dice, esto se lo escribió, esto solamente lo puede haber escrito un trader. Pero claro, si se lo lee alguien que no tiene experiencia en bolsa, no tiene experiencia en el trading, será genial. Porque está aprendiendo de un maestro, de alguien que tiene el fruto en el árbol. Lo que hablábamos hace unos días con un libro anterior que decíamos, cuida que los autores que lees sean personas que tengan el fruto en el árbol. Porque hacen lo que dicen y que dicen lo que hacen. Sí, sí. Bueno, yo pienso que una de las lecciones que podemos extraer de este libro es el tema siempre, lo que hablamos siempre de trading o inversión, ¿no? Porque Jesse Livermore, como sabemos, era un trader puro. Pero Jesse Livermore creo que le dieron dos infartos, se arruinó cuatro veces y bueno, ya sabemos cómo murió, ¿no? Entonces pienso que podemos sacar algo, una lección positiva, ¿no? Claro, ese comentario que acabas de hacer es importantísimo. ¿Por qué? Porque, claro, el trading son operaciones que uno podría mencionar de alta frecuencia o de cortísimo plazo. El trading nos puede permitir construir capital de una manera muy rápida. Pero a largo plazo el trading no es una buena alternativa para construir y para conservar el capital. ¿Por qué? Porque el trading uno lo tiene que asimilar como a tantos trabajos de riesgo que existen en la economía real. Por ejemplo, si uno investiga en el sector de la minería, los mineros se jubilan a los 40 o a los 45 años porque es una profesión de altísimo riesgo. La gente que trabaja manipulando transformadores de energía eléctrica o la que instala los cables eléctricos en las calles, esa gente también se jubila muy joven porque son profesiones de alto riesgo. En el trading uno se tiene que jubilar joven. ¿Por qué? Porque, claro, el trading lo que implica es que tú todos los días, todo el día vas a estar expuesto a una fuerte presión emocional y a una fuerte presión financiera. O sea, esto tú lo puedes manejar entre los 25 y máximo, perdón, entre los 15 y máximo los 35 años, pero yo diría que hasta los 30 años. Porque después de esto definitivamente el cuerpo ya no es el mismo. El cuerpo ya no es el mismo y lo que antes para nosotros, en términos de trading, lo que nosotros antes podíamos soportar fácilmente a los 20, a los 25 o a los 30, cuando tenemos 35, 40, 45, 50 años, eso ya no va a ser posible. Entonces, como eso ya no va a ser posible, van a ocurrir una de dos cosas. O nos vamos a quebrar o nos vamos a morir. Entonces uno lo que tiene que hacer es evolucionar, evolucionar. Como seres humanos evolucionamos porque cada vez somos más viejos, eso es imposible cambiarlo. Como nos volvemos más viejos, como ya nuestras características físicas y mentales ya no son las mismas, nuestra fortaleza física y mental ya no es la misma, nosotros tenemos que evolucionar del trading hacia la inversión. Jesse Livermore era un magnífico trader. ¿Por qué se murió él? Porque él nunca evolucionó del trading hacia la inversión. Podríamos hablar en términos también de libertad financiera, ¿no? Porque en el momento en el que para ganar dinero tienes que estar delante de una pantalla, eso es un trabajo, ¿no? Esto te esclaviza, digamos. Si no, el trading para nada es algo que te genere libertad financiera. Te la generas y como trader, si como trader, perdón, tú llegas a acumular suficiente capital. Y ese capital tú lo utilizas para adquirir o para coleccionar activos que te generan ingresos pasivos. Un trader de éxito es alguien que acumula capital y que no lo mantiene en la cuenta, sino que lo saca de la cuenta para coleccionar activos y empieza a generar un flujo de efectivo que ya no depende de él ser generado. El trading, todo lo que tú produces con el trading depende de ti. Por lo tanto, no es ingreso pasivo, es ingreso activo. Es un trabajo común y corriente. Es eso. Entonces, ¿nos podrías dar alguna situación con la que te sientas familiarizado, concretamente, en alguna situación con la que te sientas familiarizado con algo que le sucedió a Jesse Livermore, ¿no? Algo de las muchas anécdotas que cuenta en el libro. Uf, pero claro, ¿no? En el libro Jesse cuenta varias situaciones graves, que es 1905, el terremoto de San Francisco y el estallido de la burbuja de los ferrocarriles en los Estados Unidos, que fue el equivalente de nuestra época del estallido de la puntocom y él estuvo bajista en el mercado americano justo antes de que se juntaron las dos cosas. Primero, ocurre el terremoto, primero estalla la burbuja y ya la patadita se la pega el terremoto para los mercados financieros. Y él estuvo corto. Entonces, claro, él explica cómo realizó esas transacciones cortas y él explica todo el proceso mediante cuál las hizo, cómo las gestionó, cómo las ejecutó y cómo las terminó. Claro, es igual a, por ejemplo, lo que ocurrió en el año 2008, por ejemplo, cuando muchos estuvimos cortos en, por ejemplo, en Bolsa Americana después de que quiebra Bear Steers, Bear Steers o Bear Steers, soy muy mal en inglés, Bear Steers quiebra, creo que en enero o febrero del año 2008, pero en ese momento Dow Jones todavía seguía en máximos históricos. Pero en ese momento muchas personas ya teníamos información acerca de que de todo lo que implicaba todo el Mortage y todo lo que son las hipotecas basura en el balance de los principales bancos de inversión en los Estados Unidos a escala global y muchas personas pudimos realizar o alcanzamos a realizar operaciones cortas. Es claro, la tensión que tú sientes cuando estás corto en un mercado alcista, esa tensión Jesse la describe y la escribe en el libro, pero claro, es imposible que alguien lo escriba como él lo escribe si no lo ha hecho, si no lo ha vivido, por eso es tan apasionante el libro. Cuando tú has vivido o has pasado determinadas situaciones, él lo comenta. Pero también cosas con las que yo me siento muy identificado, aunque digo identificado, pero no de acuerdo, es por ejemplo que él tenía un gran defecto y es que primero, él a pesar de ser rico, seguía utilizando mucho apalancamiento para el trading y esto es lo que lo llevó a quebrarse varias veces y es lo que lo llevó al final hacia la tumba, a suicidarse porque estaba en bancarrota, estaba en la calle, era pobre, después de ser rico y estar viejo. Entonces, claro, yo me he quebrado tres veces y las tres veces yo me he quebrado es porque me he cedido en el apalancamiento o lo he utilizado de una manera poco adecuada. Yo, Jesse llegó a ser uno de los hombres más ricos de los Estados Unidos al nivel de Morgan Stanley. O sea, él hablaba, él se tomaba el té con Morgan Stanley en 1920. Él llegó a estar a ese nivel y se quebró, se quebró por el apalancamiento. Yo me quebré por el apalancamiento. Pero cuando tú llegas a un cierto nivel de capital, cuando tú llegas a acumular a un determinado nivel de portafolio, cuando tu fortuna llega a un determinado nivel, realmente ya no importa si tú tienes un millón de dólares o si tienes un millón quinientos. Eso ya no importa. Entonces, uno lo que entiende con el tiempo es que después de llegar a un determinado nivel, tú ya no te tienes que arriesgar tanto. Porque tú no le tienes que, primero porque no le tienes que probar nada a nadie. Y entonces, llegados a ese punto, a un punto en el cual tu capital es suficiente para generar ingresos pasivos, llegados a ese punto, nosotros debemos hacer el salto, dar el salto de traders o de únicamente enfocarnos en operaciones de trading a convertirnos en inversionistas. Muy bien. Entonces, no cabe ninguna duda de que es un libro ampliamente recomendable. Es un libro que debe ser infaltable en la biblioteca de cualquier trader o inversionista, novato o con ya recorrido kilometraje en este negocio. Y ya para terminar, ¿qué lección? Si tuviésemos que decir una lección, ¿qué lección sacaríamos de este libro? ¿Qué lección? Dos. La primera, Jesse Livermore comenzó de la nada, sin nada. Venía de un pueblo. Comenzó como un chico que le llaman el chico de la pizarra. Trabajaba gratis. Entró gratis porque él quería entrar a bolsa, porque él lo descubrió. Es más, creo que al principio no podía entrar ni en las bucket shops porque no tenía la edad para entrar. No tenía la edad, pero él buscó la manera. Es que el que quiere, encuentra cómo. El que no quiere, lo único que encuentra son excusas y dificultades. Primero eso. Él comenzó sin nada y él encontró un objetivo y él lo buscó y lo persiguió hasta que lo logró. Lo segundo, que ya sería una cuestión que tiene una connotación negativa y es que él se suicidó. Se suicidó porque se quebró y se quebró porque se excedió en el apalancamiento. Se excedió en el apalancamiento porque él se enfocaba únicamente en el trading a pesar de que era multimillonario. Entonces eso es. Si nosotros queremos llegar a construir fortuna, si nosotros queremos llegar a ser verdaderamente libres financieramente, si nosotros queremos llegar a ser invencibles, indestructibles económicamente, podemos comenzar como traders, pero tenemos que dar el salto cuanto antes hacia convertirnos en inversionistas. Un inversionista es alguien que se vuelve profesional en coleccionar activos o en construir activos que generan ingresos pasivos. Esas serían las dos cosas más importantes que yo recogería de este libro. Muy bien, Ángelo, pues súper útil todo esto que nos has contado una vez más. Bueno, pues nada, un saludo y hasta la próxima. Nos vemos. Nos vemos. En el próximo vídeo. Seguro. Hasta pronto. Hasta pronto. Muchas gracias.